Hola que tal, bienvenido una vez más a mi canal Soy Bellatronic, mejor conocido como Alejandro Vega en el mundo de la repostería Vamos a hacer el día de hoy unas flores muy sencillas de buffer paper Que ya saben que a mi me conocen mucho por manejar el buffer paper Les voy a enseñar este pequeño truquito para hacer unas peonias perfectas Y una flor muy muy bonita para decorar sus cupcakes Así que si quieres aprender como hacerlas, sigue viendo Para hacer estas flores simplemente vamos a necesitar pétalos de peonia en buffer paper Que pueden encontrar el link de descarga para este patrón en mi página que está acá abajo en la descripción Círculos de una pulgada o una pulgada y media y círculos de media pulgada También un poquito de fondant, perlas comestibles, pinceles para agua y un poquito de peeping gel Tenemos aquí estos pétalos que ya vienen como ustedes pueden ver, ya vienen con la incisión Que se lo pueden encontrar en el patrón, pero si no ustedes pueden marcarlo y recortarlo a la medida que ustedes necesiten Esto con la finalidad de poderle dar movimiento al pétalo Si notan aquí van a poder ver como está, de plano a un pétalo con movimiento Pero además vamos a darle textura Esto también se va a hacer con los círculos También vamos a cortar aproximadamente hasta el centro Y vamos a pegar con un poquito de peeping gel para que tengamos ese tipo de conita Vamos a avanzar este paso con todos los demás y ahorita regresamos Vamos a tomar un poquito del peeping gel, muy 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 poquito, quitamos el exceso Y es muy muy poquito porque en cuanto la oblea pega ya no hay nada en el mundo que la pueda despegar Y también vamos a darle la textura a nuestros pétalos de peonia, las mini peonias El bujo de paper tiene dos lados, uno liso y uno rugoso En el rugoso es en el que vamos a darle la textura con un poquito del peeping gel Vamos a dejarlas así reposar y que sequen Van a ver como con el paso de los minutos van a empezar a tomar una forma muy curiosa Y van a darle vida a cada uno de los pétalos para que ninguno sea igual Recuerden muy bien descargar el exceso de peeping gel en su mano O si quieren hacerlo también lo pueden hacer en un paño que tengan aquí a la mano Y listo, vamos a dejar secar esto, avanzamos y regresamos Como ven ya tenemos aquí todos con la forma Solamente vamos a dejar uno de los círculos sin ningún corte, así en limpio Y vamos a comenzar a darle el movimiento a estos pétalos de la peonia Vamos a pegar siempre por el lado liso, así como lo hicimos con los círculos Vamos a tomar un poquito del peeping gel y vamos a darle el movimiento a cada pétalo Siempre jugando sin temor a que la olea comience a romperse ni nada Entonces ustedes van a poderle dar el movimiento a cada pétalo Y así poder jugar con la textura y con el movimiento de su flor Cuando esté completamente terminada Y una vez que ya tenemos completamente todos los pétalos de peonia Vamos a comenzar al armado Es muy muy fácil hacer estas flores que van a poder decorar a todos nuestros cupcakes Tenemos aquí el circulito y vamos a dividirlo en 6 partes Entonces vamos a comenzar a pegar un pétalo muy muy a la orilla De esta forma, con un poquito del peeping gel Tenemos ya este Y el siguiente no va a ir al lado Este va justo enfrente, de esta forma Este ahora sí va al lado Pero el que sigue no va de este lado Sino que va enfrente Siempre procurando mantener esta simetría Para que la flor tenga un poquito más de realismo En el momento del armado se pueda ver un poquito mejor Vamos a pasar con el último, más bien el último pad Y como ven tenemos aquí ya los primeros 6 que le dan esta forma a nuestra peonia Vamos a seguir con los otros 6 intercalándolos de esta forma Esto sí, ya si quieren ustedes jugar con el movimiento que tenga cada uno Ya vamos a ir poniéndolos en medio de los demás Es muy 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 sencillo Y duran bastante tiempo, estas no se decoloran, no van a perder forma Y pueden ustedes pintar una vez que estén terminadas Con un poquito de matizador en polvo, ¿verdad? Vamos a dejar blancas para dar un visto un poquito más elegante Pero ustedes pueden ponerle el color que ustedes deseen Y para sellar todo esto vamos a poner el siguiente círculo que dejamos De esta forma, solo para hacer un sello Y para terminar hago una pequeña bolita del fondant que tengo La presiono un poco para que me quede un botoncito Este va a ser nuestro centro Pero para que no sea un centro simple Voy a poner un poquito del piping gel Y la voy a revolcar por todas mis perlitas A manera de que queden incrustadas Si quedan algunos espacios las voy a terminar de rellenar Ya tenemos listo nuestro centro Y nada más vamos a pegarlo igualmente con un poquito del piping gel Justo en el centro Y miren nada más que cosa tan preciosa tenemos aquí Lista para decorar nuestros cupcakes Y cualquiera de nuestras presentaciones que queramos realizar Y ahorita van a ver como se arma la siguiente flor Recuerden que tenemos 10 pétalos ya ondulados Y nuestro círculo que va a ser nuestro centro Un poquito del piping gel en la parte de abajo Y vamos a pegar primero 5 pétalos Vamos a realizar una estrella de 5 Entonces vamos a procurar dividirla No se preocupen si no les queda tan simétrica Esto es cuestión de práctica Y poco a poco le van a agarrar la maña Entonces vamos a hacer un pentagonito Una estrella de 5 picos Con nuestros pétalos Y los vamos a tener de esta forma Campanilla Si hay algunos que no estén bien pegados con nosotros Tenemos un pequeño truquito De pegar pétalo con pétalo Con un poquito del piping gel De esta forma Y así tener una flor un poquito más cerrada Que nos ayude a mantener la forma Al momento de decorar Este sería nuestro primer nivel Vamos con el siguiente Que son 3 pétalitos Un poquito más centrados Procurando ponerlos un poquito levantados Siempre vamos a procurar tomar un poquito Para que queden un poquito levantaditos Y nunca pongan el piping gel directamente al centro Porque le van a crear muchas capas de humedad Y esas capas de humedad con el tiempo Van a hacer que se aguade Y que se les rompa su flor Entonces siempre siempre al pétalo Ya tenemos los 3 De esta forma ya vamos teniendo una flor un poquito más elegante Los últimos 2 van encontraditos Justamente en el centro Muy centrados Y tenemos de esta forma Otra flor que podemos rellenar Como lo hicimos con nuestra peonia Y tenemos 2 tipos de flores Completamente diferentes Pero que al mismo tiempo son igual de elegantes Para decorar cupcakes O lo que ustedes deseen Espero que te haya gustado mucho este video Es algo que ya me habían pedido bastante De la clase de waffle paper que doy La clásica peonia En una versión miniatura Vistosa para todo tipo de pasteles y cupcakes Es muy elegante Y muy muy llamativa Y también tenemos esta bellísima flor de relleno Que también te sirve para follaje O para relleno de cualquier tipo de postre Si la haces Mándame a las redes sociales Que están aquí abajito Si te gustó recuerda compartirlo Dale like Suscribirte Nos vemos en el siguiente video Bye bye Y por supuesto el toque especial La Nutella Y listo Así de fácil